Música Gracias señor presidente, señor gobernador, señor alcalde de Ocarno Boa Por tan maravilloso regalo para mi hija Porque la niña la requiere para sacarla al médico Claro porque la puedo cargar a ella para donde yo quiera pues ahí Bueno que Dios me lo bendiga a los tres Al presidente, al gobernador y al alcalde Música